Día de Comunidad de Charmander. Vamos allá. Muchas gracias a los chicos de la Alameda Central y Parque Hundido en la Ciudad de México por entregarnos todos estos códigos de Día de Comunidad que estaremos repartiendo aquí en Ciudad Juárez. Tristemente aquí no tenemos embajadores de comunidad todavía, pero este es un buen momento para traerles las dinámicas que en la Ciudad de México se hacen. Vamos allá. Comenzando con las dinámicas del Día de Comunidad. Chicos, por favor, preséntense. Jesús. Juan Andrés. ¿Cuántos Shain es este Día de Comunidad? 12. 12. 14. 0. Charmander, Charmeleon o Charizard XXL. Es el mismo. Es el 849. 849 también. Está bien, bueno, lo consiguieron. Así que chicos, espero disfruten mucho de sus códigos para que puedan agarrarlo y los pueden cobrar en la tiendita. Mi nombre es Tania. Hola Tania. Y yo soy Javier. Muy bien. ¿Qué opinas, Erika? ¿Medallas o Pokémon? Pokémon. Pokémon. Ok. Pokémon. La persona que tenga el Pokémon que les voy a pedir o el más cercano a, se gana el código. ¿Va? Vamos a pedir un Charmander de 223 puntos de combate. O el más cercano a 223. ¿Sí? El tuyo es el de cuánto? 212. 212 puntos de combate. Está bastante cerca del 223. El más cercano. El más cercano a 225. Javier, ganas. Ganas tú. Felicidades, aplauso. Ya leí. Aquí tiene su código. Recuerden. Entonces ahora Tania, a usted le toca competir contra mí. ¿Yo qué? Escoja Pokémon o medallas. Pokémon. Pokémon. Ay, medallas. Se hace más difícil. Vamos a buscar el Charmander. No, el Charissa. Con menos puntos de combate que tenga, gana. Digo, porque todos nos quedamos siempre con el que más tiene y así, ¿no? Entonces, el de Tania es de 1,184. Yo tengo uno de 283. Bueno, gano yo, pero así me pasé. Mira, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Este fue atrapado en el Día de Comunidad Clásico de Charmander en San Cristóbal de Las Casas hace tres años. Entonces, se puede decir como que hice trampa, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos, por participar. Gracias. Finalizando con las dinámicas del Día de Comunidad, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo se llaman? Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Yo, Claudio. Muy bien. El día de hoy vamos a competir por el último boletito que nos queda. La idea va a ser mostrar algún progreso o algún Pokémon que hayan capturado el día de hoy. ¿Qué les gustaría? ¿Medalla o Pokémon? Pokémon. ¿Son fans de Charmander? Sí. ¿Sí? Me imagino a 40 grados al sol que tenían que ser. Vamos a buscar el Charmeleon con más puntos de combate que tenga. El que tenga el Charmeleon con más puntos de combate se lleva el último código. Tranquilos, acá a la cámara. Muy bien. Comenzamos. 1,155 puntos de combate purificados. Eso es casi trampa, ¿eh? Pero está bien. Y 1,357 puntos de combate, señor. Entonces, se lleva. Y sin purificar. Y sin purificar. Aquí tiene, entonces, su código. Disfrute mucho de los objetos y siga disfrutando de este video de comunidad. Ah, que muchísimas gracias. Gracias, sí. Tengan muy buen día. Y aunque quede media hora, el día de comunidad ha terminado. Para mí tenemos algunas cosas que hacer fuera, además de editar el video del GoFest que todavía les debo. Así que me voy con solamente dos Shinies, pero en particular este Shiny 10, 15, 15, bastante bueno. No sé si usable, pero bueno. Yo sé que tú me dirás, hey, yo saqué 64 Shinies. No pasa nada. Yo saqué dos. Y recuerda que a Charmander lo tenemos muy seguido. Entonces, en su día de comunidad clásico de 2020, saqué este Charizard perfecto para PvP y el Charizard perfecto en aquel momento. Así que lo que se consiguiera hoy era ganante. Realmente, lo único que tenía guardado para ese día de comunidad es este Charmeleon que había guardado hace mucho tiempo, 98 Oscuro. Así que ha llegado el momento de ponerle sus Legacy. Let's go Charmeleon a Charizard. Ok, con las flamas moradas, todos los Pokémon oscuros se ven chidos. Ahí pueden ver el Charizard oscuro, 14, 15, 15, 98%, con Dragoaliento y Anillo Igneo. ¿Cómo te fue a ti, entrenador? Oh my God, Shondo. Ok. Mira, mira, mi hermano le quería salir. ¡Uh! ¡Minga, salió! ¿Sabes qué? Eso es lo que pasa cuando uno busca su Shiny. Sí. Es cuando no sale. Exacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!